¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Cate Capelete y estás en Alucinio! Hoy les vamos a presentar uno de los films más esperados del 2009, que es Harry Potter y el Misterio del Princes. ¡Veamos! Una de las películas más esperadas por grandes y chicos de todo el mundo llegó a nuestros cines de la capital. Estamos hablando de Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Es el sexto libro de la escritora J.K. Rowling, producida por los estudios Warner Brothers y dirigida por Davis Jace, siendo su segundo film de esta saga. En apenas dos días de proyectarse se ha visto cómo ha causado gran expectativa en todo el público, ya que todas las funciones están llenas y se hacen colas para conseguir una entrada. Esta película tiene un presupuesto de 200 millones de dólares, por la que sería la película más cara de Harry Potter hasta ahora. Ahora vamos a ver si es interesante como lo han publicitado. Nada, que sea como lo que han dicho, que sea como va a salir en la noticia. ¡Ay, mejor que la Kitty y que la próxima sea mucho mejor! Ah, también espero que sea la mejor, la mejor de los estudios. Que se supere la tinta, que dure un poquito más de tiempo. Ahora yo lo que digo, espero que la película sea mejor y ahora el joven. La trama muestra a un Harry diferente. Al igual que sus amigos, ya no son los niños de las anteriores producciones, sino que ahora se ven más maduros. Pero aún así la película no pierde la chispa y el humor que lo caracteriza. También se ven nuevos romances y a comparación de las demás sagas, esta es más triste porque hay traición y muerte. Esta vez el film se ve en medio de un clima de colapso. Harry, Hermione y Ron vuelven al colegio Hot World, que se ha convertido en algo así como el último refugio. El único lugar que parece seguro en toda la comunidad mágica. Se ve toda la trama que se desenvuelve en una atmósfera mucho más madura. Alcán, chévere, en serio, recomendable. Muy inteligente, ¿cómo se llama? Está más, no estoy más tranquilo. Soncha, bravaza, bravaza, mira mi hermana se emocionado. Ay, yo lloraba. Nosotros lo hicimos así por lo que... Qué emocionante, era chelita. Por el enlace, por el enlace. A diferencia de las anteriores, ¿qué pudiste rescatar? Puedes rescatar la madurez de Harry, sus compañeros. Harry se enamora de otra chica, no le voy a decir de quién para que vean la película. Y bueno, lo que es una parte donde el poder ser director le pasa algo y ya, pues esa fue la parte más triste. Realmente las peleas son para la base. ¿Y tú? No, es muy emocionante. Te motiva también porque se enamoran a las chicas. Todo eso. Saca un suelo sentimental. Muy bonita. Es bastante fascinosa. No sé, me pareció chévere. Más chévere que todo. No sé, se ve más distinto, medio a raro. Y como que no saben nada. Y comienza a descubrir, este, cuando en su maestra le comienza a decir todo y todo. Pero no, es muy bien chévere. Muy buena, en realidad, este, se esperaba bastante en los movimientos, en la película, en la acción. Aparte de haber visto el trailer anteriormente, es muy buena para que se recobine. Esta es una oportunidad de compartir más tiempo con la familia y meterse a un mundo lleno de magia y fantasía. No te pierdas la nueva saga de Harry Potter que está en todos los cines de Lima. No te pierdas la nueva saga de Harry Potter que está en todos los cines de Lima. No te pierdas la nueva saga de Harry Potter que está en todos los cines de Lima. No te pierdas la nueva saga de Harry Potter que está en todos los cines de Lima. No te pierdas la nueva saga de Harry Potter que está en todos los cines de Lima. No te pierdas la nueva saga de Harry Potter que está en todos los cines de Lima. Que ya está en todos los cines de Lima Bueno chicos, conmigos Hasta la próxima oportunidad Mientras tanto, pueden seguir visitándonos En www.alternotv.com Chao La, 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 la When you walk on by